Como siempre, gracias por sacar un ratito de tu preciado tiempo para ver el contenido de este canal de Chareo. Hoy quería hablarte sobre un comentario que me hace un suscriptor en el canal que me dice, hola, saludos, ochun te bendiga si explicas mejor lo del fuego y el agua y cómo lo relacionas con los santos. Creo entender tu comparación con Orisha y las energías, pero si nos explicas mejor sobre todos los alejos que te siguen. Claro que sí. Esto es una, son comparaciones que yo hago, verdad, para yo entender mejor. Esto no es que yo lo haya buscado en una literatura o algo así. Esto es desde mi percepción y mi punto de vista. Cuando hablamos, por ejemplo, de Changó, que hablan de que de Changó es la candela y demás, pues uno se pone a pensar un poquito y dice, caramba, pues Changó, el fuego, la candela, el color rojo de Changó, ¿qué relación tiene esto? ¿Por qué relacionan a Changó con el fuego? ¿Por qué Changó tiene ese color rojo? ¿Por qué tiene que ser rojo? ¿O por qué fue rojo, verdad, en su inicio? Y bueno, cuando hablamos de energías, estamos hablando de energías y de frecuencia de energía que quizás son más elevadas. Podemos hablar de energías que pueden ser más calientes por su densidad, energías más frías, energías que están en niveles de frecuencia más bajitos. Pero también Changó tiene algo y es que dicen que Changó es el rey de nuestra religión. Y vuelvo y repito, esto es bajo mi percepción. Esto son cosas que yo, atando cabos, puedo decir y puedo deducir para entender un poquito mejor. Y ponen a Changó también con el rayo, el rey de la religión, el rojo, la candela, el fuego, el rayo. Y cuando truena, dicen, maferefun, Changó, changó, jocabiosile, mi padre, bla, bla, bla. Y todo este tipo de cosas, pero dentro de mí. Pues yo tengo un pensamiento de que estas energías habitan dentro del cuerpo del ser humano porque somos parte de una naturaleza donde ellos habitan, ¿verdad? Ya había hablado antes sobre el panteísmo y demás, de que es esa creencia de lo divino en cada cosa que tú ves que ha sido creada y que cada evolución, pues cada, por decirlo así, cada entidad, cada deidad se representa en algo de la naturaleza. Como por ejemplo, Oshun en el río y emayar los mares y demás, pero vamos a ir poquito a poco. Vamos a hablar de Changó un momentito. Y decimos que Changó, pues el rayo. Y vuelvo y hago la pregunta, ¿dónde dentro de mí puede habitar Changó? Si vamos un poquito a la anatomía y buscan, lo pueden googlear, ¿verdad? Lo buscan en Google, en las redes o en cualquier página. Van a encontrar que el corazón tiene dos, lo que se puede conocer, si no me equivoco, como dos focos ectópicos, dos nódulos. Uno se llama el nódulo atrioventricular y el otro el nódulo sinoatrial. Uno arriba y uno abajo, ¿verdad? Este es el corazón, pues tiene un puntito aquí y un puntito acá. ¿Qué pasa con esto? Para que el corazón haga el movimiento de latir. Eso ocurre porque de este puntito que está aquí sale un shock eléctrico al otro puntito y eso hace que el corazón lata. Eso es corriente. ¿Y qué es un rayo? Corriente. ¿Y qué es el corazón? El centro de la vida. Si el corazón no late, nada funciona. ¿Verdad? Y Changó es el rey. Y ya tenemos varias, varias cositas que podemos ir uniéndolas y diciendo, caramba, pues entonces si Changó es el rey de la religión, en mí significa la vida. Porque lo que hace que reine es lo más grande. ¿Verdad? Ese corazón donde mucha gente entiende que de ahí emanan sentimientos y por eso es que decimos no, porque yo hago las cosas de corazón y hago esto, lo otro y esos sentimientos. Yo te amo con todo mi corazón porque representa algo grande, principal, primario. ¿Verdad? Esa unidad primaria. Y así pudiéramos estar hablando. Y por ejemplo, cuando hablamos, yo hablé en el otro video, en un short que fue donde comentaron este que le puse la candela y hablé sobre el fuego, donde, por ejemplo, todo tiene que tener un balance. Porque hablemos sobre ese nódulo sinoatrial y el atrioventricular. Lleva un ritmo, bota ese fuetazo, da ese fuetazo de electricidad, ¿verdad? Y el que no piense que es así, pues que me explique por qué cuando dan una desfibrilación o una o cardio vierten en el corazón, ¿verdad? Lo hacen con dos plaquitas por fuera, conectando unos diodos y demás para mandar un shock de corriente para que el corazón responda cuando está, quizá esté frivolando o se detiene en un flat night. Si ese golpecito de corriente que hace el latir el corazón de 90 a 110 pulsaciones por minuto, que sería quizá lo normal, se sale de ritmo. Pues entonces, si es muy poco, vas a tener una bradicardia, el corazón muy lento, o una taquicardia, el corazón muy, muy, muy rápido. Y pudieran ocurrir también en otros casos que surgieran más puntitos, más focos ectópicos, soltando corriente. Y ahí es cuando en las películas quizá lo han visto, que el monitor cardíaco sale así, ¿verdad? La línea en el papelito, porque hay una fibrilación adrioventricular. El corazón está temblando de tantos puntitos que están soltando corriente a la misma vez. Pues ¿qué hubo ahí? Un desequilibrio, hay un desbalance. Por eso hablo de que todo en la vida tiene una parte buena y tiene una parte mala. Esa corriente en tu corazón es necesaria en esos dos foquitos ectópicos, en esos dos puntos. Pero si se sale de control, entonces puedes perder la vida. Es lo que te mantiene vivo. Fuera de control, sea menos o sea por más, pierdes la vida. Pues entonces hay que cuidar el corazón, cuidar el cuerpo para que esto no ocurra. ¿Qué puede alterar eso? Emociones fuertes, enfermedades en las venas, las venas tapadas, poca oxigenación y demás mil causas que pueden saber los doctores y que te las pueden descubrir con un análisis. Espero que tú las puedes ir sintiendo porque todo el mundo sabe cuando su corazón se altera. Si te sientes mareado, estás friando, estás sudando, estás frío, pálido, sudoroso, hay algo que está mal y tú sientes esa ansiedad y el corazón, tú lo sientes en un ritmo que no es normal y te llevan a un hospital y te dicen tienes esto. Pues hay que buscar la manera de identificar qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó para que el corazón perdiera su ritmo, para que se saliera del orden establecido, ¿verdad? Por la naturaleza para que tu corazón funcionara bien. Así funciona todo. Si hablamos de Yemayá, Yemayá está representada en los siete mares, ¿verdad? De nuestro mundo. Tu cuerpo está compuesto por un porciento elevadísimo de agua, que es vital. Sin el agua no puede vivir. Y todo se va complementando porque a lo mejor la gente puede decir, no, pero el agua es agua. Sepa usted que hay envenenamiento por agua. Usted puede tener una hiper hidratación si consume más de, por ejemplo, dos litros de agua de cantazo. Se va a desbalancear los minerales, las sales, el sodio en su cuerpo y sus riñones se van a descompensar y va a pasar algo. Y hay personas que tienen un descontrol ingiriendo líquido. Y eso tiene un nombre. Lo pueden buscar en Google. Pongan envenenamiento por agua o hiper hidratación y van a ver todas las cosas negativas que pueden ocurrir en su cuerpo con agua. Ya sea agua mineral, agua destilada, agua de río, agua de pozo. Cualquier agua, cualquier líquido en exceso en su cuerpo le va a hacer daño. Si usted no se hidrata, va a sufrir de una deshidratación. O sea que volvemos a que tienen que haber unos niveles. Usted puede gozar y disfrutar muy bien en el río. Pero si usted tiene algún evento, algo que le suceda, que usted vaya abajo del agua y no pueda respirar, usted se va a ahogar. O sea que usted por obligación en algún momento tiene que salir a buscar aire. ¿Por qué? Porque su cuerpo necesita oxigenación. Hay que ir buscando todas estas variaciones y el por qué de las cosas. ¿Por qué yema ya madre de la humanidad? Pues si buscamos en las historias y los pataquíes van a encontrar la historia de por qué se gana esa posición. ¿Quién se la da? ¿Qué evento ocurrió? Que subió al cielo rogando para llevar una ofrenda, ofrecer algo muy especial para ella, para que en el cielo tuvieran misericordia de la humanidad. Porque había un descontrol muy grande y los orichas subían y le decían, esa gente yo le di 30 herramientas, 80 religiones, 45 libros y nadie hizo nada. Todo el mundo hizo lo que le dio la gana. Y el mundo está así como está y yo no voy a bregar con eso. Yema ya subió y ofreció a sus hijos en sacrificio que estaban representados en sus senos. Uno se llamaba Di y otro se llama Bimú y aceptan el sacrificio y desde ese día le otorgan el título de madre de la humanidad porque sacrificó lo más importante para ella para salvar la humanidad. Y así podemos seguir hablando y quizá podemos hablar de Eshu, que la gente le dice papá. Y Eshu verdaderamente forma el equilibrio. Eshu como definición tiene el equilibrio dinámico, ¿verdad? Del universo porque tiene que haber bueno y tiene que haber malo. Algo que te puede salvar la vida en exceso o por menos, por menos o por más, te puede causar la muerte. En la tercera vértebra de la cervical, si no me equivoco, es que hay una glándula que es donde habita Eshu o Eshunípaco de la nuca. Y esta, esa glándulita cuando se inflama puede hacer que ocurra una pobre perfusión celular, ¿verdad? De perfusión de oxígeno, que llegue menos oxígeno del adecuado a su cerebro. Y cuando esto ocurre, la persona puede sentirse mareada, puede sentirse cansada, ve la visión borrosa, puede cambiar su temperamento, su humor. Y entonces cuando dicen que Eshu está atravesado, vayan correlacionando, buscando la relación de los eventos. Entonces usted se hace borrosa, le dicen tiene que hacer el BOMICI. El BOMICI son los baños espirituales, pero esos baños espirituales hay que hacerlo bien frío. Y la gente dice, diantra, tengo que echarle hielo a eso y tengo que dármelo por cierta cantidad de día y tiene que ser con X o Y planta. Porque a través de la absorción de la piel, la piel va a absorber la clorofila que se va a extraer de esa planta, ya sea porque la hiervan o porque la ripeen. Y tiene unas capacidades, ¿verdad? Tiene unas cualidades medicinales esas plantas. Pero además de eso, que eso se conoce como fitoterapia, la terapia a través de la clorofila de las plantas. Pero además de eso, tenemos el hielo, como dije al principio. ¿Y qué hace el frío en el cuerpo del ser humano? Pues va a causar que qué? Que se le esconda y que los vasos sanguíneos se contraigan. ¿Verdad? Porque es bien frío. Todo se contrae. Los tubitos, las venas se cierran, se aprietan. Cuando usted está varios días echándose eso frío desde la cabeza, si no es santero y si es santero desde la nuca. Porque ahí es donde tiene que ir ese frío. Esos vasos sanguíneos y todo lo que está por ahí se va a contraer y si está inflamado es como exprimirlo. Y cuando el cuerpo vuelve a coger temperatura se relaja. Pero como es fitoterapia, es una terapia, lo tenemos que hacer por más de tres o cuatro días. Tanto está exprimiéndose, contrayéndose todos sus vasos sanguíneos, incluyendo los que están en esa glándula, que se va a desinflamar. Entonces me dicen, pero ¿y qué tiene que ver eso con el bó? Claro, porque usted tiene un problema. Y ese problema viene ocasionado por algo. Y ese algo, lo que está provocando en usted es estrés. Y ese estrés provoca unas tensiones. Y esas tensiones provocan unas inflamaciones. Cuando usted se somete al herbo y se somete a la fitoterapia a través de esos baños espirituales del herbo misil, que mucha gente menosprecia porque desconocen de estas cosas. Pues entonces su cuerpo empieza a cambiar. Y usted, si desinflama, si usted se desinflama, va a tener mejor perfusión celular, más oxígeno, va a llegar a la célula. Y obviamente incluyendo la célula del cerebro, donde usted piensa, donde está la computadora. Entonces si usted está oxigenando bien y usted está pensando bien, usted va a tomar mejores decisiones, usted va a actuar mejor, usted va a resolver más problemas con conciencia y sabiduría. Por ende, el herbo funcionó. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero tiene que actuar en conciencia. Usted no puede decir, sí, 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 yo sé, yo sé, pero sigue haciéndolo mal. Usted tiene un problema de conducta, tiene un problema de ira, de agresividad. Y usted sabe cuál es el problema. Y usted sabe cuál es el detonante. Pues entonces usted en conciencia tiene que decir, bueno, si yo tengo esta serie de conversaciones con mi pareja y a mí se me prende el diablo cada vez que ella me habla de tal o cual cosa, ¿sabe qué? Evita esos temas. Si evitan los temas por 21 días seguidos, se va a abrir, se va a construir una conexión nueva neuronal en tu cerebro que va a ser positiva. Es como un bypass. Ya no va a haber ese camino de la ira. Vamos a tener otra opción para tomar decisiones sabias. Y poco a poco, pensando a través del herbo de conciencia, el herbo físico, a través de la aplicación de los consejos, de vivir en conciencia, de vivir pensando paso a paso, vas a ir construyendo más caminitos en tu cerebro y vas a tener más lugares para guardar información positiva que van a hacer que tú como que te acostumbres a un estilo de vida, hacer cosas distintas, hacer cosas nuevas, hacer cosas positivas. Y por mano, uno más uno es dos. Mientras más cosas positivas tú hagas, mientras más problemas evites, menos estrés, menos tensión, menos inflamación, más feliz. Así es que corre todo. Así es que corre todito. Hay que tener un balance. Usted recibió una mala noticia. No reviente como petardo navideño. Usted recibió la noticia. No reviente porque va a tomar una mala decisión. siéntese, piense, enfríe esa cabeza. ¿Por qué? Porque cuando usted se pone nervioso o le da coraje, su presión arterial va a subir, su cuerpo se va a calentar. Ya viene por ahí temas de changó, la calentura, la candela, la agresividad. Porque su cuerpo tiene una temperatura corporal y lleva una presión sanguínea adecuada para poder vivir. Pero esas tensiones, esos problemas, ese estrés hace que se altere todo. Le sube la presión, le sube la temperatura. No hay una buena oxigenación. No va a poder pensar bien. No va a tomar buenas decisiones. Y llega a los problemas. Y problemas sobre problemas. Y problemas sobre problemas. Y cuando viene a ver, su vida es un fiasco. Porque a usted le da la gana. Digamos que hay personas que dicen, sí, pero es que yo no busco los problemas. Los problemas me llegan. Y yo le tengo que decir a esas personas, los problemas pueden llegar. Está de ti hacerlo tuyo o descartarlo. Hay situaciones muy difíciles que es cuando hablamos de los hijos. Podemos tener una situación con un hijo adicto a la droga. Y yo he visto personas que han hipotecado su casa para pagar tratamientos a un hijo que está en problema de sustancias controladas, de adicción, y terminan perdiéndolo todo. Y el hijo sigue con su problemita de adicción. Yo tengo seis hembritas. Las quiero y las amo con el corazón. Pero yo no me he chabao la vida superándome, aprendiendo, leyendo, analizando, aplicando, buscando diferentes filosofías para lograr una estabilidad a los 50 años y que venga una nena dentro de su ignorancia a destruir todo lo que yo me tuve que sacrificar para que crecieran y que después de grande dentro de su conciencia, porque le dio la gana, yo perderlo todo. No. Voy a estirar la pata hasta donde me dé la sábana. El día que no pueda amar, le voy a decir con dolor en el alma y lo voy a llorar y lo voy a sufrir, pero no me voy a destruir. No. No. Y pueden pensar lo que quieran. No he visto a nadie que lo haya dado todo por nada que esté bien. No. No funciona. No funciona. Así que son de las cosas que uno tiene que analizar en la vida e ir buscando qué vale la pena y qué no vale la pena. Cómo tú piensas, cómo te diriges, cómo tú analizas. Cuando llega el problema, la situación o el pensamiento, lo analizas. Le buscas la parte mala. Está bien. Está la parte mala, que es la que conoces. ¿Con qué propósito llegó esto a mi vida? ¿Qué tengo que aprender? No es que te vas a detener a filosofar ahí, porque tienes que seguir caminando y moverte para poder que se solucione. Pero mientras eso ocurre, tienes diferentes partes del cerebro. Yo no sé. Yo siento que yo puedo pensar en muchas cosas a la vez. Mientras estoy resolviendo algo con las manos, mi cerebro está pensando en otra cosa, buscando soluciones alternas. Y si no te ocurre, desarrollalo, porque tienes la misma capacidad. Te la estás pasando mal. ¿Por qué esto sucedió? ¿Es mi problema o no es mi problema? ¿Es algo provocado por otra persona que yo estoy asumiendo responsabilidad? ¿Esto merece que yo asuma responsabilidad? ¿Esto merece que yo me detenga y todo se afecte porque otra persona hizo o dijo? Si merece, pues entonces vamos a buscar la manera de dar la mano y de ayudar hasta donde se pueda. Porque tampoco puedes abandonarlo todo, porque la vida me ha enseñado también que tú lo das todo por una persona y al final el malagradecimiento te da en el pecho. Se viven los varas. Y simplemente te dicen, yo no te dije que me ayudara. Tú me ayudaste porque quisiste. Y una serie de cosas que son a veces tan chocantes que para aprender basta con una o dos veces que te ocurra. Para que tú te sometas al castigo que no es tuyo, para que tú mismo te castigues, para que tú mismo crees problemas en tu vida y no los evites, basta con que lo sigas repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Cuando usted ayude a alguien, hágalo desprendidamente, con los ojos cerrados. No quiera entender el problema o la situación de la persona a quien usted está ayudando más allá de que te dijo que necesitaba o tuviste alguna necesidad. Porque cuando tú te metes y empiezas a analizar y quieres vivir el problema, no simplemente ayudar, empiezas a vivir el problema y a sentirlo, hiciste el problema tuyo. Entonces quizás vas más allá e inconscientemente vas a esperar reacciones de esa persona que si la persona es malagradecida, no te lo va a agradecer y tú te vas a sentir mal. Hay que buscar, hay que elegir las batallas, mi gente. Las batallas tú las puedes elegir. Que tú entiendes que es prioridad, que tú entiendes que no es prioridad. Hablo un poquito de esto y comencé hablando de la relación que había quizás con el fuego y el agua y un poquito de hecho para que las personas, como me pide esta persona, este suscriptor que se llama Argentina Córdoba, 1294. Gracias, muchas gracias Argentina Córdoba por el apoyo. Espero que, no sé, que sirva, estas disertaciones pequeñitas sirvan como hincapié, como pie forzado para que comiencen a pensar ustedes mismos, empiecen a buscar. Porque yo solamente le estoy dando un punto de vista de un análisis crítico mío, de lo que he vivido, de lo que conozco, de lo que he estudiado quizás en algunas áreas de mi vida, uniendo la ciencia, uniendo la religión, uniendo experiencias y viendo el porqué. Porque no sirve de nada que usted coja mi punto de vista y lo haga suyo y no lo pueda aplicar a su vida. Busque de esta forma, imite el plan, pero busque su manera de interpretar. Patakíes, historias. Busque su manera de interpretar las energías. Si no tiene un entendimiento, busque, lea, agregue información para que su cerebro tenga con qué componer análisis. Y luego que usted tenga, usted pueda hacer ese desdoble de ideas, de lo positivo y lo negativo, y salga como fruto de ese análisis la síntesis y usted pueda levantar esa sabiduría y tomar decisiones con sabiduría. Usted se ha concretado en ese momento muy bien como ser humano. Y créame que muchas cosas en su vida van a cambiar. En su familia, en su ámbito laboral, espiritual, la salud, en todo. En todo cambia, todo cambia. Simplemente pensando, analizando y ejecutando ideas. Que la ejecutemos con sabiduría, es todo. Suscríbete a este canal, regálame un like, toca la campanita para que recibas un campanazo cada vez que subamos un nuevo video. Comparte y comenta. Ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta y siempre que lo haga, hazlo con mucho amor, con mucho respeto y sobre todo con mucha alegría. Piensa que pensar es de gratis. Hasta la próxima. Chau, chau.